En la isla de Cozumel se calientan los ánimos entre taxistas por la llegada de placas federales de taxistas que realizan un servicio colectivo y que ya genera el disgusto de unos 800 choferes de taxi de la isla, advierte el diputado Jesús Setina Tejero. Estas placas federales son traducidas a unos 30 taxis y un camión de ADO que ya prestan servicio en la isla. Es muy sonado ahorita en Cozumel en el que los taxistas están pidiendo y buscando la manera de ser apoyados ya que de la noche a la mañana un grupo de placas federales amparados bajo el artículo 125 que están mal interpretando pues entraron a Cozumel a trabajar y a transportar el turismo que habitualmente lo hacían los taxistas y estar en una franca competencia desleal con ellos. Por supuesto que no les asiste la legalidad. Estos compañeros están en Cozumel haciendo prácticamente el servicio de turismo. Llegan a una playa, todo el gremio, todo el gremio, Adolfo López Mateos. Estamos hablando de cerca de 800 taxistas que están siendo afectados y están muy atentos y confiando en el trabajo que estoy haciendo como legislador y dándoles a ellos por supuesto la idea de que nada va por el lado de la violencia. Este problema se derivó del momento de cambio entre la Secretaría de Infraestructura y Transportes al Instituto de Movilidad del Estado. El diputado panista advirtió que ya se están caldeando los ánimos de los taxistas cozumelños por lo que conminó al Instituto de Movilidad a resolver este problema de la manera más pronta para bien de los cozumelños y para no afectar a la isla y su turismo con algún desaguisado entre taxistas. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.